Hiciste fútbol el sábado, o sea, ya estás en condiciones. Si te necesita pisi, estás. Sí, más que nada, estoy contento porque me vuelvo a meter, ¿no? Con las personas que están disponibles. Igualmente, necesito entrenar. Quiero entrenar, tener continuidad de entrenamiento porque es lo que me va a dar, digamos, posibilidad de estar bien, de estar bien físicamente, porque entre una cosa y otra hace ya casi dos meses que vengo entrenando entre diferenciado y normal, ¿viste? ¿Eso qué significa de cara al sábado? Nada, nada. Mirá, la idea mía es tratar de ganar entrenamiento, como te dije antes, y estar tranquilo. ¿Es un mes cuando te tocó volver? ¿Empezaste un partido en el banco? ¿Es la idea por ahí ir de a poquito? No sé, es lo que te dije antes. Yo estoy bien. Yo voy a entrenar normal, hace ya cuatro días estoy entrenando normal. Y como te dije antes, quiero sumar minutos de entrenamiento para ponerme cada vez mejor, ¿no es cierto? Con eso no quiero decir que quiero ir de a poco. Nunca voy a ir de a poco. Yo me pongo a disposición y ya estoy a disposición.